Noticias Nacionales Tras los últimos hechos ocurridos en el departamento del Cauca, alcaldes de esta población se declararon muy preocupados y aseguran que la delincuencia y el microtráfico los tienen sitiados. Para los alcaldes de los municipios del Cauca es cierto que los atentados terroristas contra el sistema energético y las tomas guerrilleras a sus poblaciones desaparecieron por completo, pero un año después de la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, inexplicablemente otros franjeros atacan a sus comunidades. Bueno, uno de los mayores problemas es que también la delincuencia común está llegando a los municipios, desgraciadamente eso tenemos que decirlo, eso es una gran verdad. Hoy tenemos incremento de pandillas juveniles, aumento del consumo de sustancias, antes la droga pasaba por el municipio pero hoy se queda gran parte allí. Los hijos del norte del Cauca estamos sufriendo una ola de violencia dura y esperamos pues que haya una respuesta grande en medio del posconflicto porque la paz tiene que ser solamente no para los campos sino también para los territorios urbanos. Los mandatarios locales que asistieron a la cumbre de alcaldes que se cumplió en Neiva, departamento del Huila, de algo si están seguros. Pues hombre, el cumplimiento del gobierno nacional en el sentido de que el tema de la sustitución voluntaria llegue a un feliz término. El inconveniente nuestro es que la paz debe ir acompañada de muchas cosas, nosotros nos sentimos solos los alcaldes porque nos están pidiendo una serie de cosas para que el proceso de paz se dé. En el departamento del Cauca los 42 municipios estamos trabajando unidos para seguir insistiendo en que el conflicto armado se ve por las vías del diálogo.